Eso me recuerda, soy de teletienda... ¿A quién le importa soy de teletienda? A gato. Tenemos las cosas de Tanaka, es lo único que importa. El de la tienda de armas quiere quedar, la pitonisa quiere subir de nivel. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Esta noche no va a ser una noche muy entretenida. Por eso a lo mejor tendríamos que haber quedado con Futaba. A lo mejor la pitonisa nos puede subir el nivel de Yusuke. Hay lotería y vender cosas, ¿cierto? Por Dios, no tengo memoria. Podemos intentar subir a Yusuke, pero eso a lo mejor consume tiempo. Tienes un ticket de lotería, déjame ver los resultados, el resultado es... ¡100 yenes! ¿Quién se lo iba a imaginar? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. 3.000, pues venga. No sé qué día he dicho, ya lo miraré, seguro que no se me olvida. Definitivamente. ¿Hacemos la pitonisa o hacemos que la pitonisa nos suba a Yusuke? Decir Yusuke si queréis subir a Yusuke por medio de no quedar con él. Perdona, no, espera, no quería volver, me he equivocado, quería vender las cosas. ¡Auch! He venido sin querer. Lo siento. Me piro. Yusuke, 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 pues entonces vamos a la pitonisa para ver si nos puede subir a Yusuke. Aunque era la pitonisa lo que nos subía a Yusuke, no había que ir a ningún templo típico. Vende las cosas, véndelas. Buenos días, podría quedar contigo, pero alternativamente... Estás aquí porque viste mis mensajes, ¿verdad? De eso nada. Quiero venderte muchas movidas por valor de 108.000 yenes, que no está mal tampoco. Podría ser mejor, pero no está mal. No se te olvide mantener bien tus armas. Vale, ahora sí. Pitonisa, tenemos... Podemos ir al cine directamente. Tenemos cosas que hacer. ¿Cómo que me mejores la relación con Yusuke? Y te digo más. Y sin que sirva de precedente. Hay refrescos que comprar. Hace mucho que no tomamos placenta y nos bebimos casi todos los refrescos en el último estupido templo larguísimo. Un par de refrescos para el camino. ¿Está vivo y a la vez muerto? Sí. Tú tienes un destino interesante. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Estáis seguros que es con la pitonisa con la que puedo subir a Yusuke? Porque yo creo que no. Léeme la fortuna. ¿Qué fortuna te gustaría leer? Esto es para subir las estadísticas. No, esto no es lo que queríamos. Lo que queríamos... A lo mejor era en la iglesia. ¿En qué otro sitio podría ser? Solo se me ocurre la iglesia. En la iglesia puedo hacer que enlaces sociales suban. Recuerda una habilidad antigua. Y al templo Meiji no puedo venir por la noche. A lo mejor tiene que ser por el día. Y no por la noche. Voy a intentar... Ir a la iglesia. Hacer la grulla un rato. Pero esto de aquí... El confesionario servía para... Recordar una habilidad olvidada. Así que no es lo que yo quiero. Así que puede que... Examinaré el órgano. Puede que te griten si lo tocas sin permiso. Hemos hecho cosas peores aquí. Oye padre, no podrá subirme enlaces sociales usted. Día tras día la gente visita este confesionario. Muchos de ellos recuerdan o reganan, recuperan algo importante pensando en su pasado. No va de eso exactamente. Pero por cierto... Vienes en un buen momento. Estamos aceptando pequeños donativos para la gente que desea apoyar a la iglesia y su trabajo. Si donas, recibirás un objeto... A medida de la cantidad de la donación. Oh, me vendes objetos. Agua bautismal, agua de exorcismos, vino sacramental, esto siempre mola. O las cenizas del arrepentimiento. Básicamente. Quitar bufos a los enemigos. Quita los debufos a los aliados. Recupera la vida de todos los aliados por completo. El vino sacramental. O cura los estados alterados a los aliados. Dame un poco de vinete de este. ¿Por qué no? Y esto por si acaso. Pero ya. Has hecho una buena acción. Dios estará contigo, hijo mío. Pero que coste que no vamos a olvidar el asunto de la grulla. El cura vendiendo alcohol a los críos. Ya, sí. Déjalo. Dejémoslo. Hombre, dos mil y tres mil yenes no es tanto dinero. ¿Quedamos con la reportera entonces? ¿O quedamos con... El tío de la tienda de armas? No es la sangre de Cristo. Ya no, sí. Pero al fin y al cabo el contenido alcohólico tiene. Quieras que no. Y guay, y guay, reportera... No es la reportera, es la pitonisa. Diferenciación. No es la reportera. Es pitonisa. La reportera no está. Puede que haya dicho reportera, me he confundido. Es la pitonisa. ¿Y guay? Si Haya sube de nivel. Pero bueno. Pues armas. Parece que hay más armas. Ah, las armas. Aunque hoy es un día genérico. Pero bueno. Tú sí que quería quedar. Era mentira lo de antes. Ha hecho mucho frío últimamente. Pero tengo que tener cuidado con el polvo y la humedad. La electricidad estática es el enemigo del trabajo detallado. Así que tengo que echarle un ojo. Tengo que estar alerta. Así que estás aquí por vista de mi mensaje. Porque sí, quiero trabajar. En ese caso, trabaja un poco por la tienda. Esto debería ser entretenido para un entusiasta de las armas como tú, ¿verdad? Sí, no va a mejorar, pero qué remedio. Oye, ¿me pagas? Está bien, ve a dejar una bolsa para Kaoru. ¿A Kaoru no era tu hijo? Pensaba que esto iba a ser más genérico. ¿Cómo? Da igual. Igual parece satisfecho. Me pidió que hiciera una tarea tras otra. No creo que mi vínculo vaya a mejorar todavía tampoco, ¿eh? Nos vemos. Pero las noches están un poco más... Menos contendidas. A lo mejor puedo seguir quedando contigo. Lunes. Otro día de vacaciones. Es lo que tiene Morisse. Oh. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Oh, esas cosas de los ordenes fantasmas probablemente no importe. Decía que las acusaciones no tenían fundamento. Puede que sea una campaña... ...de la oposición... ...para manchar su nombre. Eso sí que es un golpe bajo. No tiene su persona. Eh, da igual. Me preocupa Sido-san. No quiero que pierda. Hecho de menos ir a clase. Quiero ver qué tonterías nuevas me van a explicar. Hace mucho que no me hablan sobre la nieve roja. Ni nada por el estilo. Lo único que falta es esperar a ver qué pasa. Pues sí. ¿Quién quiere quedar? Vamos a verlo. Futaba para lo de Sojiro. Tendremos que hacerlo eventualmente o no hay nivel 10 para Futaba. Yo eso lo digo. Yusuke es otro contendiente. Eh, ¿quién? Ah, Fuka. También está disponible y sube de nivel. Así que... Futaba barra Sojiro... ...Yusuke... ...o Fuka. Más conocida como Fuka, definitivamente. Pero también conocida como Haru. Pero no tanto. Futaba, Sojiro, Sojiro. Futaba, pues... ...vamos a hacerlo. De hecho, no me hace falta ni de transportarme. Pero sí que hay una cosa que me gustaría hacer antes. Solo para quitarme la duda. No habrá nuevos juguetes en el arcade. Quiero peluches. No, sigue estando la oveja. Vamos a hacerlo aparte esta. Va a haber que luchar. Tengo personas decentes, así que... ...por qué no. Perdón. No quería venir aquí a aquí. Quería venir hacia mi puerta de fuera. Perdón por reuniros a todos. Quería quedar con Futaba. No lo tengáis en cuenta, Animakoto. Pero eso. No ha habido ningún cambio obvio en Sido todavía. Tendremos que seguir esperando. Perdón. Ha sido un fallo. Quería venir hacia la calle, no aquí. En ese caso voy a dar una vuelta por ahí. Hacedmelo saber si hace falta venir. Tú. Quería quedar contigo. Bueno, no. Realmente no. Oh, anime. Sobre mi tío. Bueno. Quiero ir a momentos ahora mismo. Venga. Ahora sí. No será fácil. ¿Estás libre hoy? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. Gracias. Este es un asunto familiar, así que quiero hacerlo solo contigo. Oh, y envié a mi tío una carta anónima, así que lo de la tarjeta de visita ya está hecho. A luchar un poquito. Oh, por lo menos venimos aquí automáticamente. ¿Te gusta mi bañador? Oh, aquí está, es la sombra de mi tío. Está diciendo dinero, dinero. Eh, no es tan malo. Forzó a que Solliro pagara sus deudas. Y me ha hecho pasar cosas horribles también. Anime, vamos a hacer que tenga un cambio de corazón. Sí, pero yo solo... Elefante, sálvame. Dinero, dinero, dinero. No es tan malo. No importa quién me lo da, solo dame dinero. Entiendo su motivación. Hey, ¿me has traído dinero? No, me has traído tú dinero a mí. Si esto es una pelea de egoísmos, creo que podemos vencer. ¿Por qué no vendes esa estuvia tienda y me das más dinero? Y me das el dinero. Es dinero de consolación. Son reparaciones. Tienes que hacerlo. Tienes que darme tu dinero. No tengo que hacerlo. No te voy a dar ningún dinero. ¿Qué me estás contando? Dame tú, tu dinero. No te voy a dar ningún dinero. Si tengo suficiente dinero, puedo seguir jugando hasta que saque otro... Hasta que consiga el premio gordo. Si no me das ningún dinero, entonces te voy a destruir los cuartos... Ah, mierda, el elefante. Mi único punto débil. No va a ser destruido por alguien como él. O no sé qué ha dicho. Vamos, Joker, o como tú. Da igual. La vida es todo una gran apuesta. La apuesta va a ser... Te va a afectar el cuerpo a cuerpo. Elefante contra elefante. Una pelea a muerte. Piu, 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 piu. Mierda, he fallado. Mejidola no vale. Mejidola es trampa. Mejidola no vale. Otra vez. Piu, 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 piu. ¿Cómo estoy fallando todos los ataques? Esto parece especial. ¿Puedo curarme? Tengo diarán aquí. Lo que pasa es que poca resistencia. Esta persona puede ser buena. No tiene debilidades técnicamente. Así que usemosla, la nueva. Ahora sí que me hace ataques cuerpo a cuerpo porque sabe que no voy a reflejarle. Voy a seguir intentando atacar cuerpo a cuerpo. A ver si fallo o me lo rebota. No, ha sido literalmente mala suerte. Le he quitado 500 de una hostia normal. Que le den. Mi persona esta es mágica mayormente. Toma un Freidine. Disfrútalo. Piu, 9-2-4. Me gusta ese número. Más ataques cuerpo a cuerpo. Puedo resistir uno más tranquilamente. Ya no va a haber desafío. Garudine por cambiar. Uh, 1-2. Uh, no tenía todavía el logro ese. De hacer más de 1.000. Pero es que a este le quitas más por algún motivo. Me voy a curar solamente para no arriesgarnos. No va a ser que haga algún ataque súper especial por tener poca vida. No. Ataque definitivamente no es especial. Será cabrón. Vale, no fue mala idea. Se ha subido el ataque. Si no vayas a morir en este mismo momento. Kougaon. Solo por variar. 1.049. Pero fallar esos ataques cuerpo a cuerpo ha sido una guarrada. He perdido todo. Está acabado. Pero mi elefante me ha fallado por una vez. 22.000 de cuarto. Seguro que tenías más. Dame más dinero. Todavía podemos ser más egoístas nosotros con él. Wakaba era lista y competente. Solo soy un perdedor. Supongo que hay cosas... Supongo que las cosas siempre iban a haber acabado así. ¿Estabas pensando en mamá? Incluso en aquel entonces pensaba que era... Pensaba que ser normal estaba bien. Que simplemente ser normal estaba bien. Entonces todo mi mundo cambió cuando gané un montón de dinero a través del juego. Todo el mundo... Que pensaba que era inútil. O que no valía nada. Empezó a estar celoso de mí. Ja, ja. No podía olvidar esa sensación. Me hizo sentir como que era listo y competente. Como Wakaba. Que es su hermana, ¿verdad? Solamente eres un adicto al juego. Eso es bastante estúpido. Dejarme extorsionar al tío este por dinero. Para demostrar que no somos mejores que él en absoluto. Incluso peores. Eso es bastante estúpido. Tienes toda la razón. Pero tal vez me di cuenta demasiado tarde. Futaba, lo siento. Perdóname, Wakaba. Tío. Un sable para el gato. Ahora no demandará a nadie, ¿verdad? Sojiro está a salvo ahora. Youji. Como se quiera pronunciar eso. Ishiki. Parece que ha tenido un cambio de corazón. Debería echarle un vistazo a Sojiro. Eso es bueno. Pero como ya digo, esto es especial. No era realmente ir a Mementos. De verdad. Pero ahora podemos completar el enlace de Sojiro también. Y el de Futaba. Que me lo está impidiendo Sojiro. Sojiro, de ti estábamos hablando. Te tenemos cerca. ¿Con quién queremos quedar esta noche? ¿Con Sojiro? ¿O con la reportera? Esta vez sí que es la reportera. No la pitonisa. ¿O con ajedrez espacial? Que tampoco quiere subir de nivel. El único que quiere subir de nivel es Sojiro. ¿Qué hacemos? Veamos la tele. Reportera o Sojiro. O la ajedrez espacial. Le preguntamos a la gente lo que pensaba sobre la elección de la casa de los representantes. Y cuando les preguntaron qué político tenía, resultaba más prometedor. El nombre que hemos oído más a menudo es Masaios Isido. El líder del partido del futuro unido. Es solamente una pieza más de la evidencia que solidifica a Mr. Isido como el corredor principal de esta carrera. ¿Qué? Isido es el corredor principal. ¿Qué está pasando? A lo mejor el juego no está preparado para que lo vayamos a hurtar al jefe tan pronto. Sojiro, 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 Sojiro y una olla. Vale. Sojiro sube. No está en gris ya, pero hemos cumplido su misión. No os preocupéis. ¿Puedo pedirte ayuda hoy? No tienes tú la culpa. Echaré a cualquiera que diga lo contrario. Siento que enlaces sociales. Así que eso. Nadie piensa que estés vivo, pero ten cuidado. ¿Qué vas a hacer? ¿Ayuda al jefe? Sí. Ok, voy a dejar que te encargues hoy del curry de hoy. Que te encargues del curry de hoy. Uh, pues no he hecho nunca el curry. Me lo ha hecho la profesora. ¿Podemos llamarla? Hazme el curry. De hecho, tenía que haberle pedido que me hiciera limpiar la ropa. No lo he hecho aún. Lo siento, estamos cerrados por... Sojiro Sakura, supongo. Nos da disculpas por venir tan tarde. Somos investigadores de la corte de asuntos domésticos. Hemos recibido un informe de que uno de tus clientes fue asaltado... Por uno de los residentes que están en periodo de prueba aquí, es cierto. Técnicamente nos echó la culpa a nosotros. Además, este informe dijo que estás abusando de tu hija, Futaba-san. No, no lo hicimos. Mi tío envió su... Petición a la policía antes de que pudiéramos hacer que tuviera un cambio de corazón. No digas eso muy en voz alta. Sin embargo, el anonimato del declarante nos ha llevado a preguntarnos la validez de su contenido. ¿Podríamos tener una charla? A mí me parece bien, no tengo nada que ocultar. Por favor, siéntense. Así que me está diciendo que la petición, que la declaración estaba falsificada. Es cierto que Futaba estaba viviendo como... Estaba viviendo encerrada en su habitación, vamos. Pero... Lo superó, gracias a sus propias fuerzas. Y nunca abusé de ella, es como una hija para mí. ¿Y qué hay de la... De la... Denuncia de asalto? Su... Registro criminal... Apunta a una historia de violencia. Estás equivocada. El crío nunca le puso la mano encima a ese. Solamente... Se puso en medio para proteger a Futaba. Para ser honestos, pues, Skun, hemos investigado tu reputación actual en tu escuela. ¿Cuál? ¿La que dice que estoy muerto o la que dice que estoy con mis familiares en otra parte del país? Y parece que no ha habido ningún problema en absoluto, salvo cuando lo del profesor ese. Ahora, es nuestro trabajo hacer que... Asegurarnos de que los críos como... Tú, como vosotros, estéis a salvo. ¿Cómo es? Vivir con Sakura-san. Por favor, podéis hablar honestamente. ¡Uh! ¡Es genial! Es un poco... Un poco... Nada, sería como... Es un poco molesto. Es un poco... Cansino. No le metemos pullas. Eh... Es genial. Bueno, ahí lo tenéis. ¿Y qué es lo que piensas tú, Futaba-san? Estoy bien. Suenas bien. No podía salir durante una temporada, pero todo el mundo me ayudó a mejorar. A ponerme mejor. Ya no tengo miedo. No lo digas de esa forma. Por eso estoy realmente feliz viviendo con mi... Pa... Papá. Futaba. Futaba. Ya veo. Es bastante obvio que no... Tenía... Que no había ninguna verdad detrás del... De la declaración que recibimos. De la acusación que recibimos. No creo que tendremos... Que tengamos... Que programar ninguna... Otra... Visita para... Poyeces Kun tampoco. ¿Estás segura de esto? ¿Qué parte de no me apetece trabajar no has entendido, mujer? No... No hubieran sido capaces de contestarnos de forma tan genuina si estuvieran intentando engañarnos. Aparte, encontrarnos con ellos solamente... Me ha servido para reafirmar mis sospechas. Estos críos son las auténticas víctimas aquí. La verdad de estas cosas se te volverá más claro una vez que tengas un poco más de experiencia. De todas formas, gracias por tu cooperación. Nos... Sabemos dónde está la salida. ¡Soyiro, lo hemos hecho! ¿Soyiro? ¿Estás llorando? Tienes una gran hija. ¡Felicidades! Hablando de tu hija. Eh... Foyisque. Ya lo entenderás. ¿Estás llorando? ¿Tienes una hija genial? ¡Oh, felicidades! ¿Estás llorando? Eh... Foyisque digo hija... Genial. No es solo ella, idiota. Hay otra persona. Bastante importante viviendo aquí también. ¡Sí, está hablando de ti, anime! O el gato. Es... Por culpa de los macarras como vosotros que tengáis que ir diciendo cosas... Tan ñoñas. No era ñoño, era la verdad. De todas formas, yo hambre. Dame algo de curry. Se acabó el momento sentimental. Muy bien, sentad... Vuestros culos. Ahí es donde vosotros dos... Pertene... Pertenecéis. ¡Muejeje! Venga, anime. Es hora de comer. Más curry, por Dios. Siento que mi vínculo con Sejiro ha mejorado a nivel 9, tal vez. 9. ¡Uh! Consejos sobre curry. Te permite hacer curry que recupera una cantidad moderada de SP a todos los aliados. Por favor, cuéntame más. Necesito eso. Ahora sí que es un momento que me ha llegado al corazón. Mejor curry. Oh, y... Futaba. Lo que dijiste antes, cuando me llamaste tu papá o tu padre... ¿Podrías... ¿Crees que podrías decirlo otra vez? Lo siento, no lo he pillado. No he oído lo que decías. Mi estómago está rugiendo demasiado. ¿Qué decías? Oh, no importa. Podemos llamar a Kawakami para que me haga curry, definitivamente. Pero antes me tiene que hacer la colada. Así que aprovechémonos de Kawakami muchísimo. Ella sabe lo que hizo. Ella sabe por qué le tenemos rencor. Pero los días pasan. Y... Y no hay vídeos. Pensaba que habría más historia al principio de esta historia. Pero no. Oh. Fuka al rescate. Podemos quedar con Fuka. O con el chiquillo del arcade. Podemos quedar con Fuka. Vamos a quedar con Fuka. Y literalmente no hay más opciones. Y eso es todo. No me falta nada por hacer. No tengo que comprar nada especial. Y tenemos que mirar cómo van las verduras. Que se me ha olvidado el día que iban a estar listas. No, no tengo más que hacer. Lo del curry... ¿Se puede hacer a mediodía? ¿O la colada se puede hacer al mediodía? ¿Piensas llamar a Kawakami? Tal vez. Lo siento, pero estoy ocupado ahora mismo. Si hay mucho que necesitas que haga... Guárdatelo para las noches del viernes y el sábado. Ok, vale. No vengas demasiado tarde. Aunque estoy seguro de que nadie estará buscando a alguien que supone que tenía que estar muerto. ¿Te puedo hacer que me hagas la colada o tengo que esperar a por la noche? De todas formas. Y eso del viernes y el sábado no lo sabía. Bla, bla, bla. Aquí puedes contratar a Kawakami por la noche. Por la noche. Esa es la palabra clave. Pero las refrescos están aquí. Así que... ¿Por qué no? Siempre... No hace falta excusa para comprar refrescos. ¡Ahora sí, Fuka! No puedo transportarme directamente. Vamos al tejado. ¿No están todavía las zanahorias o sí? No, nadie más debería tener ataques mentales ya, ¿verdad? Aunque eso aparte... ¿Qué te trae al tejado, Anime-kun? ¡Verduras! Eso me hace feliz. El día 30, mañana. Perfecto. A lo que íbamos. Las zanahorias resultaron bastante útiles al final. He venido a verte, definitivamente, y no a las verduras. ¿Pero cómo están las verduras? ¡Oh, gracias! Las verduras están bien. Están progresando bien. Te las podría mostrar si quieres. No tienes nada más interesante que mostrarme. Nadie cree que esté vivo, etcétera, etcétera, que dar. ¡Oh, así que echarás un vistazo! Gracias, realmente ayuda. Bueno, voy a darme un paseo mientras estás ocupada con ella. Házmelo saber cuando estés listo para irte. La tierra, pero se refiere a la tierra de plantar. Creo que tiene un nombre en particular que ahora mismo se me escapa. Es realmente una cosa misteriosa. Con su cuidado... Bueno, sí. Metiéndole los dedacos. Con su gentil cuidado, incluso, una pequeña semilla puede despertar, echar raíces y crecer hacia el sol. Es casi como una madre, la cual tampoco tienes, ¿verdad? Creo. ¿Qué pasó con ella? Tal vez ese aspecto es por lo que encuentro este sitio tan reconfortante. ¿Sabes? Solamente empecé a pensar en cuidar de estas plantas porque uno de los profesores me lo pidió. Tenía dudas al principio, pero me gustó tanto que al final acabé... Me las quedé mucho más tiempo de la petición original. Empecé a mezclar mi propio fertilizante ajustando los porcentajes de la tierra. Sí, de la mezcla para el suelo, pero vamos... Para la tierra. Ahora... Crio de estas plantas en completo secreto. Pero, anime-kun... Me... Preocupa de que la escuela... Pudiera... De lo que podría hacer la escuela si lo descubre... Un ladrón fantasma no se preocuparía. No lo descubrirán. Estará bien, te lo prometo. ¿Cómo es que nadie sube al tejado este? Pero vale. Un ladrón fantasma no se preocuparía. No lo descubrirán. Estará bien, te lo prometo. Al fin y al cabo, ¿qué estás haciendo? Criar plantas. Oh, no. Que la detengan. Tres, en principio... No pasará nada. Eres tan... Confiable. En ese caso, podemos ser compañeros de delito. Honestamente, anime-kun... Realmente disfruto del tiempo que pasamos juntos. Está distinto de cómo me siento cuando estoy con él. Oh, lo siento. Me refería a mi prometido. Todavía estás con él. ¿Me explicas por qué? Eso me recuerda. Quería pedirte consejos sobre él. ¿Qué parte de pegapatadas a los gatos no has entendido? Como para decirle bestia a la mierda. Todo este matrimonio concertado, vamos, comenzó cuando mi padre nos presentó a principios de año. Me dijo que solamente que íbamos a reunirnos con un amigo para cenar, pero decía que ese amigo iba a ser mi prometido. Fue sorprendente, pero supongo que siempre sabía que algún día me casaría con algún poli... con alguien para beneficio político. Así que acepté. Y ese fue el comienzo de nuestra relación. Pero tu padre está muerto, que es lo peor que puede hacerte. ¿Has asumido que tu padre está muerto o tienes su cadáver disecado en el sofá de tu casa? Porque honestamente no lo parece. Pero no ha ocurrido ninguna cosa de relación, para estar claros, para aclararlo. ¿Qué? Información no solicitada, pero gracias. De todas formas, nunca... Me cayó especialmente bien para empezar, pero ahora se ha vuelto peor, mucho peor. Recientemente ha estado sugiriendo que nos vayamos a una... Luna de miel temprana. Juntos para celebrar nuestro matrimonio... Venidero. Ni siquiera puedo soportar mirarle, ¿por qué sigues quedando con él? Dale la patada. Sigues siendo la que tiene más acciones de tu puta empresa. Y mucho menos pasar... Tiempo prolongado juntos. Así que, ¿qué puedo decir para declinar, para negarme a su oferta? No, quiero ir contigo. Tengo miedo a volar, o deberíamos romper. Deberíamos cortar. No quiero ir contigo. Tengo miedo a volar, o deberíamos cortar. No eres tú, soy yo. No es el momento para una relación seria en este instante. Mi trabajo me lo impide... Etcétera. Me duele la cabeza. Deberíamos romper, tal cual, de raíz. Veste a tu casa. Tienes pelos en las orejas. Bueno, sobre eso... Como sabes, mi padre falleció antes de que pudiera... Cumplir su promesa... De... Rescindir, de cortar, de cancelar... El... La proposición de matrimonio. Y... Ni cancelar a tú. Así que cualquier conversación sobre... Poner... Detener el matrimonio tendría que venir de mi parte. Pues hazlo. A decir verdad, ya se lo he mencionado a mi... Prometido. Ok, buena iniciativa, Haru. Buen trabajo. Pero. Porque tiene que haber un pero. Pero se niega a escuchar una sola palabra de lo que tengo que decir. Haz tú lo mismo. Bloquéale en el móvil. No contestes a sus llamadas. Que le den. Ya digo. Patea gatos. Aparentemente he estado diciendo a los empleados en Comidas Okumura... Sobre el contrato que hizo con mi padre. Con mi compañía... Tendría que pagar... Digamos una multa extrema... Si se cancelara por algún motivo. Asesinémosle. Cambiemosle el corazón alternativamente. Pero asesinémosle. Es solo que no sé cómo enfrentarme a esto. No puedo posponerlo mientras todavía está en el instituto. Puedo posponerlo mientras todavía está en el instituto. Pero después de eso... Vale. Hay una causa por la que no puede. Porque tienen un contrato y si se cancela tiene que pagar X dinero que será bastante. Asesinémosle. Hagámosle Calima de verdad. Al final no le hemos hecho Calima al calvo. Hay que hacerle Calima a alguien. Pensando en eso ahora parece que la muerte de mi padre ha resultado ser bastante favorable para mi prometido. Después de todo... Ahora está prometido con... Con la mayor... Con la que tiene la mayor cantidad de acciones de una enorme compañía. Supongo que al final... Lo único que le importa es su propio beneficio. Pero eso no es lo que se supone que tiene que construirse una relación. Debería ser algo más. Algo como un amor tan intenso que ver a la otra persona hace que... Se te encoja el corazón. O el pecho. ¿Has experimentado algo así? Esta es una pregunta con trampa como las he visto pocas. ¡Sí! Por supuesto. Lo he hecho. He experimentado algo así. ¡Todavía no! Demasiadas veces para contarlas. De hecho es un problema real que tenemos. Creo que son cinco pero no estamos súper seguros. Esta es una pregunta cargadísima. ¿Vamos a ser de verdad sinceros? No podemos fastidiar el enlace social que sepamos. Demasiadas veces para contarlo. Para contarlas. ¿En serio? ¿Por qué dos puntos? Da igual. Supongo que tiene sentido para alguien tan reactivo como tú, Anime-kun. Nos está tirando los trastos después de decirle eso. Bueno, no hay ninguna chispa... De como esas, con mi prometido. Pasar tiempo con él es casi como una especie de entrenamiento. Aún así, cualquier dificultad que supere ahora seguro que ayudará a los ladrones fantasma eventualmente. Superaré esto. Puedo sentir una iniciativa por parte de Haru. Nivel 3. Ah, ahora podemos hacer un ataque... Vale. Buen trabajo. Si no derribamos al enemigo con Joker. Se está haciendo un poco tarde. Tal vez debería volver... A mi jardinería. Bueno, creo que me quedaré aquí un poco más. Resolución que he dicho. Da igual. Nos vemos luego. ¡Gracias!